Terminé la escuela secundaria en el año 70 y me fui a Neuquén a estudiar en la universidad y hasta ahora no volví más aquí. Ahora estoy un poco a la vejez, al retiro he vuelto a hacer esta actividad, pero bueno, mi vida siempre fue en Neuquén, ¿no? Claro, claro, lo tenemos casi como neuquino. Alberto, bueno, yo algo adelanté en el programa que se trata de una empresa que produce disecados. ¿Cómo fue que comenzó esta idea y cómo es que lo realizan? Bueno, el tema, cuando yo me fui a estudiar a Neuquén, lo primero que tenía que hacer era trabajar, porque eran épocas muy difíciles, allá por el año 70, 71. Así que mi primer trabajo fue en una empresa americana deshidratadora de frut, de manzanas, que era la Valley Evaporating Company, que es lo que es ahora el Huerta y Chipolete, ahí la ruta 151. Ahí trabajé 7 años y ahí un poco vi de qué se trataba el deshidratado. Después mi vida transcurrió por distintos canales, trabajé en varias cosas, que nada que ver con esto, y hace unos 15, 16 años me vinculé con una persona acá del Baja Medio que tenía una industria familiar, muy chiquita, y bueno, de allí surgió la idea de asociarnos y de empezar a trabajar con los deshidratados. Yo tenía otra actividad dentro de los servicios petroleros en Neuquén, pero bueno, fuimos armando la empresa, después este hombre se retiró, y en el 2010 me quedé solo con esto, y bueno, lo hemos desarrollado, y a pesar de las dificultades por las que atraviesa tanto la producción como las pymes, bueno, nosotros nos hemos mantenido y estamos elaborando distintos productos. ¿A partir de qué productos hacen estos disecados? He visto por allí tomates, ¿qué más? El fuerte nuestro son los tomates deshidratados y las manzanas. Después hacemos algunos productos accesorios como morrones, berenjenas, hemos desarrollado alguna línea de deshidratados como espinacas, zanahorias, capallo, papa, pero bueno, son productos que tenemos desarrollados, pero que no los podemos empezar a producir a producir por un problema de costo y de competencia con las importaciones chinas que tenemos de esos productos. Así que nos hemos centralizado en producir tomates y manzanas deshidratadas. El tomate perita. Sí, son tomates específicos, híbridos, para deshidratar. Son tomates que tienen un brix muy alto, que tienen una carga de sólido importante. No se puede deshidratar cualquier tomate, porque cualquier tomate cuando uno lo deshidrata queda la piel, nada más. Entonces, para que tenga cuerpo, para que sea consistente, hay que trabajar sobre variedades híbridas que se adaptan a esto. Y bueno, para eso, Alberto, ¿hubo que producirlas también ahí, estas variedades híbridas? No, las variedades híbridas son variedades de los grandes semilleros internacionales. Otras de estas semillas son traídas de Estados Unidos o de Europa, no son semillas locales. ¿Y la producción se hace ahí en Valle Medio? Y la producción la hacemos nosotros. Nosotros nos hacemos nuestra propia producción. Ajá, ajá. Nosotros lo que vamos a deshidratar lo producimos nosotros. El proceso de deshidratación, uno supone que requiere la incorporación de máquinas específicas, también de personal que esté capacitado para esto, ¿no? El proceso de deshidratación es, si bien nosotros tenemos hornos muy buenos, pero son tecnologías bastante anticuadas. Son hornos antiguos, son hornos californianos, de circulación de aire caliente, que cuando yo trabajaba en los años 70 en la Valle y se utilizaban. Pero son eficientes. Y para el tomate que necesita un proceso de deshidratado lento, a no más de 62 grados de temperatura, se adaptan perfectamente. El tomate, primero, que es un tomate industrial, pero se le da un tratamiento muy distinto al que le dan las plantas procesadoras de salsas, como la campañola, huárforo, parmalato, canales, que hacen pasta de tomate. Nosotros tenemos que seleccionar el tomate cuando lo cosechamos. Es casi como cosechar el tomate para el mercado. Tiene que tener el punto de madurez justo. Y después, bueno, pasa por un proceso de lavado, esterilizado, con cloro. Se corta en mitad, se le da un tratamiento de conservante y antioxidante. Y, bueno, se coloca en bandejas de determinada posición, en determinada posición porque si no, no se puede secar. Y se lo coloca en los hornos y más o menos en 24 horas sale el tomate deshidratado. Alberto, y una vez que el tomate está deshidratado, supongo yo que requiere también un packaging, una presentación especial, tanto para el mercado nacional como internacional, ¿no? Mire, dos cosas con esto. Primero, nosotros tenemos una producción estimada en 100 toneladas de tomates secos anuales que vendemos en su totalidad en el mercado interno. Y que vendemos casi en su totalidad a mayoristas distribuidores. Nosotros no tenemos ventas a clientes directos. Hacemos un pequeño fraccionamiento en paquetitos de 100 gramos, pero es a efectos de alguna promoción comercial y no de operaciones importantes comerciales, ¿no? Es decir, que lo que vendemos nosotros lo vendemos a granel al mercado interno. No tenemos volúmenes para exportar. Nos han venido a comprar tomate porque el tomate nuestro es de muy buena calidad. Nosotros decimos con orgullo que es el mejor tomate que se produce en el país, es deshidratado. Tenemos competidores, no aquí en esta zona, pero en Mendoza, muchos, pero lo hacen con alguna tecnología distinta y con procesos distintos y no tienen la calidad que tiene el tomate nuestro. Así que nosotros, gracias a Dios, tenemos un abanico comercial no muy amplio, pero muy demandante y vendemos absolutamente toda la producción que hacemos. Para poder exportar, han venido de Italia a ver el tomate nuestro y se han interesado. Lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de exportaciones en este bendito país empezamos con algunas trabas y dificultades y retenciones y tenemos que someternos a los costos internacionales. El tomate es casi un commodity y, bueno, nosotros tenemos una estructura de costo que por ahí nos margina de la competencia, ¿no? Claro, es que a veces también nos ha tocado hablar con pequeñas empresas, Alberto, donde entre conseguir un mejor precio final pero llenarse de problemas, por allí es preferible vender a Granel a un distribuidor y que él se encargue por ahí obtener un precio menor pero no llenarse de problemas. Mire, no es tanto el mejor precio final. Nosotros tenemos igual o mejor precio en el mercado interno que en el internacional. Lo que pasa es que, bueno, el consumo local tiene un techo. Nosotros hacemos 100 toneladas de tomate seco al año y el mercado podríamos hacer un 20, un 30% más, tal vez, y que podríamos colocar en el mercado interno, pero volúmenes mayores necesariamente tenemos que exportarlos. Entonces, cuando vemos el menú impositivo que tenemos nosotros, cuando vemos los procesos burocráticos para la exportación y cuando vemos un poco la indiferencia de los estados provinciales en contribuir o apoyar este tipo de cosas, de actividades, y, bueno, uno que es comerciante e industrial tiene que defender sus intereses y, bueno, se ayurna a lo que realmente le produce utilidades y con lo que realmente puede mantener la planta, ¿no? Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Luis Beltrán, estamos hablando con Alberto Mañueco, que es empresario allí del Valle Medio, tiene esta empresa de deshidratados. Alberto, las últimas preguntitas. ¿Uno cree que el mercado está creciendo para lo que son deshidratados, sobre todo de la mano de la gastronomía, ¿no? La nueva gastronomía está utilizando mucho deshidratado y así está entrando también en el consumo mayoritario. ¿Cómo lo han visto ustedes en cuanto al crecimiento o no del mercado? Y el producto nuestro es un producto gourmet, el tomate. La manzana no. Nosotros hacemos manzana deshidratada que se utiliza, la hacemos en distintas presentaciones, hacemos rodajas que sirven para repostería, compitería, para comedores, y después hacemos los cubos de distintos calibres, que son los ingredientes de las granolas, de las barritas de cereales, y después hacemos un snack con una papa frita, que se vende muy bien, que tiene una aplicación importantísima. El tomate es un producto gourmet. Claro. El tomate ha crecido en demanda a partir de los chefs, de la utilización gastronómica, y bueno, a partir de ahí se ha extendido el consumo familiar. Claro. Este último año nosotros hemos visto resentida un poco nuestra venta, porque un sector importante que tenemos de cliente es la gastronomía. Sabemos con esta bendita pandemia que crisis importante está atravesando la gastronomía, los restaurantes, los bares, las confiterías, los restos, bares que hacen comida, están realmente muy complicados. Bueno, eso ha hecho que ese sector haya bajado sustancialmente la demanda. Tenemos clientes mayoristas muy importantes que dependen de la gastronomía, que han limitado mucho sus compras. Claro. Alberto, me tengo que volver. La verdad que ha sido un gran placer. Tratamos siempre en el marco de toda la información cotidiana y urgente de abrir una ventanita y encontrarnos con estas apuestas a la producción, a agregarle valor a nuestros productos en el valle, y la verdad que ha sido un verdadero placer encontrarlo allí produciendo estos deshidratados. Perfecto, ha sido un gusto. Bueno. Bueno.